Por fin, solos y atrás. Sí, ¿verdad? Pero no te vayas a preocupar. Ahí justamente ya le dije a mi socio para que venga a hacernos compañía. Tomasito, wow. Tomasito, pío. Diego, ¿cómo se llama? Demasiado buena onda, ¿es? Yo con serio te digo, yo quiero estar contigo sola, entre cuatro paredes. Y la verdad que pegaría, pero mi casa por ahora está en construcción. Y se está levantando, tres paredes no más tiene. Pero cuando se haga la cuarta, ahí te puedo avisar. Ah, entiendo. ¿Y este es tu auto? ¿Qué tal están sus amortiguadores? Ey, no vayan a saltar tanto. Yo te conozco de mi auto, te conozco de mi trabajo, si yo la abro en un lavadero. Bueno, yo me voy a ir ya. De verdad, qué bajón. Si tenía combustible, te llevaba. Qué linda está Sol. Ojalá algún día me tire onda.